¡Suscríbete! Así iluminamos lo que es el agua O sea, esta parte de aquí la iluminamos, que es muy bonita De lejos se ve como iluminado Vamos a iluminar toda la zona del team tenemos Toda la agua del team tenemos Y se ve súper guay porque No se va a ver muy... No nos vamos a fijar mucho en que hay linternas Que sí que se ve que hay ahí Pero vamos por aquí andando Y dices, oh, qué guay, cómo se ve el agua transparente y tal, ¿sabes? Ah, bueno, también he estado haciendo cositas Y deciros que no tengo... Es que estoy preocupado Porque no tengo... No tengo de esto, tío No sé qué voy a hacer con esto Es que es tan feo Que creo que lo voy a tirar Es que no funciona, tío, lo de risitas, tío ¡Venga, una fila menos para Álvaro! Cada día es una fila menos para la casa de Álvaro Álvaro, ¿me estás escuchando? Tienes que entrar, loquete Tienes que entrar porque si no Tu casa se va, ¿eh? Tu casa desaparece, ¿eh? Mira, cada vez se hace esto más chiquitito ¡Vale! ¡Hombre, amigo! Mira quién entra aquí Pero, pero... ¡Hostia, que va a Don Totem! Pero, tío Pero, gamer, tío Pero, ¿y esto? Pero, bueno No se vaya usted, no se vaya Bueno, se marchó Muchas gracias Qué majo es, tío De gamer un abierto Ve que nos falta algo Y pum O sea, qué máquina Lámparas de esas que tienes muchas Y te doy Que hay los cabrazones No roll Lámparas de qué Ah, linternas Toma, tío ¿Cuántas quieres? No, la... ¡El atleto, no! ¡El atleto, no! Toma Toma, toma, toma Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Vente muy barato Muy barato Venga, venga Acepta, acepta Acepta, acepta Acepta, loquete Acepta Acepta, loquete ¿Cuántas quieres más? ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas necesitas? Te lo dejo en tu shulker El atleto Thank you, Ben Vale, espérate Que tengo poquita, ¿eh? No me quedan muchas Muchas linternas más, ¿eh? Me quedan muy pocas Espérate, espérate Que no... Un momentito No te muevas Que tengo poquitas Ya, vale No, no, no Espérate, espérate Que es que... Un momento Pero si te esperas un poquito Tengo más, ¿eh? Toma un par más A ver, yo creo que... Muchas gracias, tío Como mola, tío Maldito, tío Y sin rol, tío Así, así Hay que... Hay que... Hay que... Este clip Se lo tengo que pasar a... A Forlani y a Mayichi Gracias Las que tú tienes La cocina de Dina ¡Madre mía! Con su hilita aquí Ostras, esto lo he visto yo en internet Estaba pensando en hacer un cajón así ¡Qué máquina, Lina! Lo que pasa es que se ha bajado el fuego encendido, ¿eh? Está muy guay Porque aquí tienes el letero Otro botón Un microondas Es el microondas, ¿no? Lo de los zorros O sea, una cocina muy bonita Pero... Un lugar para que se queden los zorros ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero fíjate cómo se ve todo esto, tío Súper bonito O sea, iluminado ahí Y de noche queda todo guay Aunque no lo creáis, ¿eh? Bueno, esto falta por terminar Mira qué bonito de noche Mira qué bonito de noche Mira qué bonito Mira, a ver Se ve todo el agua Se ve todo el agua Vale Me requiere la presencia, señor Ricardo Vale, tu situación es especial Te voy a marcar unos sitios muy raros Y me dices cuál quieres y te lo delimito Ok Oh, esto es bonito Oh, qué guapo Guapísimo 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 This This Este está guapo Me mola esto Para ver qué hacer Vale Vale Mmm Ese también es muy bonito Ese es muy bonito también O sea, son todos bonitos Uf Creo que el primero, ¿eh? Mmm Mmm Me mola el primero Mi hijo Entonces la uno Lo voy a pegar ya No Que te me ahogas, ven No No, Rich Te he pegado el pibetazo ya No que te ahogues Dios, está guapísimo Dios, si miras todo el lago Es que de verdad Increíble ese día Es hermoso, tío Precioso Thank you so much, Rich Oh my god This is amazing De verdad Es que no me va a poder dar vueltas En el spawn Por haber cambiado Del micelio Uno de los sitios más off Y me pidió mucho espacio Aunque sea bajo el agua Es de más grandes Vale Vamos a aprovechar esto Porque chicos Creo que nos va a molar Y bastante Vale Y esto se vería La construcción que hagamos Dios, es que fíjate Fíjate Mi construcción estará en el lago Del spawn O sea Nice Está Muy guapo Es un lugar muy Pero que muy chulo Vale, para no saturar el Spawn Te lo hago que termines La construcción en 72 horas Cualquier duda Pregunta Ok ¿Has visto que bonita la zona De aquí el maldito? ¿Has visto? Está guapo, eh ¿What? ¿Nani? Hola No hay nadie Top secret Aquí no ¡Ay, top secret! No puedo decir nada Estoy aquí con No puedo decir nada Solo puedo decir Minamente si quieres La spawn Lo único que puedo decir Es eso Me estoy combinadito Y tengo aquí Una parcela Oh Delimitada Solo te puedo decir eso Ya está Oh Vale Entonces es totalmente top secret Lo único que puedo decir Es que voy a hacer aquí Una construcción ¿Vale? Y ya está Vale Entiendo Al día siguiente Vale Vamos paso a paso Hoy por un lado Ya sabéis Que es el cumple de Gona Entonces Yo creo que poco a poco Lo han ido Los compañeros Fíjate Ahí hay algo No vamos a spoilear Porque esto es cosa de él ¿Vale? Hay alguna cosita Solo voy a decir Lo que yo he hecho ¿Vale? Y no lo voy a mostrar Porque ni siquiera Yo lo he grabado Yo quiero ver su reacción ¿Vale? Mira, mira Bloques de oro Y un bico Y una shulker Marrón Marrón color Color boñiga Color caca ¿Y das por qué? Porque ya sabéis Que el tinte marrón Es uno de los tintes más No raros De conseguir O sea, más bien Complejos de conseguir Porque solo se consigue Mediante las semillas de cacao Entonces He elegido ese color ¿Sabes? Por el color caca Porque no se mola Aparte te digo una cosa Combinado con los bloques de oro Está guay Ahora ¿Qué contiene su interior? Creo que le va a molar ¿Vale? No es Es un Son ítems bastante Valiosos Solo digo eso Y me parece bastante original Porque Golan todavía no lo tiene ¿Qué es esto? Feliz cumpleaños Roba tu 40 Alguien me ha dejado una tarta Con una shulker Tienes que comerte la tarta Si no te la comes No puedes abrirlo En la tarta ¡Pero comete la tarta! ¡Ojo! ¿Qué es? ¡Es de loser! Bueno, fuck Felicidades top 10 animes ¿Qué clase de clipbite es este? ¿Qué clase de clipbite es este? Lo hagas tu tres veces, tío ¡Neterita! ¡Neterita para la buena, hermanos! ¡Ojo a esto! ¿Qué es esto, chicos? Me voy a dejar aquí que me lo manga el Fola Regalé los libros Estoy flipando, chicos Felicidades man Ya no hay marcha atrás Hace dos años Pasaste el umbral de los 20 Es una pena Pero sabes lo que es realmente triste Que no se te levante ¿Cómo? Y eso no tiene remedio Aprovecha porque todavía la herramienta la puedes utilizar ¿Qué es esto, chicos? Cuando ya expire su fecha Ahí es cuando puedes regresar a World of Warcraft Y ver One Piece Mientras tanto, dale duro Y disfruta de los pequeños instantes En los cuales la bandera esté al alza ¿Qué? Sé que le pasa al Lu, tío Un besito de tu amigo de muchos años Con nariz aguda y frente pronunciable Jue, que bien se ha descrito el solo Y feliz cumpleaños Lu also know us Spanish como Tony Stark Top 10 de animes ¿Qué es esto? Mi recomendación de 10 buenos animes De duración distinta a 20 minutos Giliponeses Es que es un mato de tonto El otro día le dije Que la mayoría de los animes Duran entre 20 y 24 minutos Algo así Y ahora me recomienda Animes que no duran 20 minutos Rurouni Kenshin Golden Boy Elfen Lion Los he visto todos Este es Kate Jingaiju Densi La leyenda de los héroes de la galaxia Ese no lo he visto Son buenísimos todos Granata Festestory Serio Experimental Life Blitz 29 minutos Love Hina Again Rama 1 y medio Rama medio Besitos congelados Bueno, en fin Gracias por los animes Más cositas Ya sabéis que cada día Que entra la Elite Craft Es un día Es una fila menos En la base de Álvaro Para llamar la atención De que aquí tiene que espabilar Porque esta base No puede ser Cada vez se hace más chiquitita La base Tiene que entrar Tío O sea Cada día Es una línea menos En su casa ¿Vale? Oh, hay cositas nuevas Por aquí ¿Vale? Oh, amigo Vale, pues tenemos Ya sabéis que el spawn Esto era mi celio El spawn de Elite Craft Y se cambió por pasto Entonces Estas columnitas Son futuras construcciones De futuros jugadores Entonces A mí me corresponde una Y a mí me corresponde Esto ¿Vale? Esta es mi construcción Y tengo que Unas 48 horas Contando ya O sea Tengo hoy y mañana Que terminarla ¿Vale? La intención He puesto aquí Un ítem Conduit Esto debería activarse ¿Vale? Y eso sigue infinito Yo quiero hacer una construcción Acuática La intención es que Yo el lago como tal No lo quiero romper ¿Vale? No quiero romper el lago Porque es súper bonito Me gustaría Aprovechar esta forma del lago Para hacer mi construcción Dentro El problema El problema, señores Es que Van a aparecer peces Que sea nuestra construcción acuática Es decir Tú entres Se respete la forma del lago Y por aquí abajo Este lo importante Entonces yo he pensado Que lo de abajo Le hagamos un boquete bestial ¿Vale? Le pongamos cristal De Tintado de cian Y hace una capa Con una profundidad infinita Que se ve súper bonito Con iluminación al fondo Quiero respetar El lago Quiero respetarlo La construcción ¿Sabes? ¿Os acordáis de lo que hicimos En Integra 1 De la zona del laboratorio Con las pociones y demás Que el suelo era Infinito Parecía infinito Era una ilusión óptica Donde Con losas de cristal Se veía como que No acababa nunca La intención es que abajo Esté iten conduit De De respiración Como también tenía tonacho Imagínate que lo de abajo Está iluminado Guato guapo Hola bro Estamos hablando de Queso De queso Y de Y de comida Muy bien Oye que iba a decir Que eso En la buena farfa Por lo del netherite Salud ¿Quieres verlo? Quería verlo Pero me asomé Me asomé al principio Pero no estaba Esto es un world record ¿No? Mola como suena Cuando lo colocas En el suelo Todo Todo el sonido Mola un montón Si Además que yo Yo llegué a pensar Digo voy a pillar Aunque sea un cuartito Pequeño de algo Solo de bloques De netherite Pero después dije Polín Lo que ha tratado farfa Lo mola porque Va sonando Es como mola Cuando se escuchan Los pasos Tienen sonido ¿Quieres colocarlo? Tomen Colóquenlo Vale Usted no tiene El nivel de prank 4 Así que no Bueno Sabones si Pero no creo que Sabones Me lo robe Gracias Voy 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 Oh no no Oh no no Oh no no Oh no no Oh que guay Estoy tocando Es increíble Un video De netherite Está guapísimo Calablook Que son tantas horas De farfax Si si Tantas horas de trabajo ¿Y ahora que te dedicas? Porque ahora estás A CK ¿Qué estás haciendo en A CK? Toma tomas rubik No puedo decir No puedes decir la verdad Porque algo traba No nivel 5 Tanto en A CK Algo estás tramando Oh boy Que guapo Yo pensaba que Hacerlo de O sea que Hubiesen 5 beacons Justo aquí Oh no Lu Escarbó para abajo ahí Uh me da miedo eh Escarbó No hay nada O sea Si hay algo muy tocho Pero no hay No hay bloques Para caerse Escarbó aquí para abajo Seguro Si 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 Mirad lo que hay Mirad lo que hay En los cofres de dentro Ajá Esto estás haciendo ¿No? Vale 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 Lo entiendo Lo entiendo Entiendo por donde quieres ir tirando Es abajo de Entiendo Tus planes Si al final Te vas a encargar De hacer la casa Gona Que sepas que tienes aquí Un ayudante Bueno Pero es de tu equipo ¿No? Es que Judas El Judas No Tenemos Ya no tenemos Eh Tenemos No Lu es del Imperio Ahora Tenemos Tenemos Opciana Tu ¿Tú Traicionarías El team Teemos Para nosotros ¿Cómo? No entiendo lo que dices Que yo traicionaría Ah Traicionar Si Traicionar El team Teemos Para nosotros Uf Te hacemos Hacemos un exam Uf ¿Cómo que traicionar? O sea A ver Traicionar no es la palabra Convivir Si Claro que si Yo encantado de hacer algo ahí Con vosotros No, no, no Como 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 un ¿Sabes? O sea A ver ¿Sabes lo que pasa? Que 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 a mi no me importa Compartir con cualquier persona Todo Yo comparto con todo el mundo No me importa hacer una base aquí Otra en otro sitio Y estar Antigua para abajo Wtf Lu Conquista Pero Pero Si Me dijeron Me dijeron Que Julio Anda Que hay gente Y me dijeron Vete para el imperio Y Tú me dijiste Con 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 Y No sé Que más me lo dijo No sé La gente Vete para el imperio Si, si, si Lu Te damos un exam No Te damos un exam Yo te hago uno ¿En serio? Eso Claro Nos falta Literalmente nos falta un exam Pero es el peor de todos Porque está en el hielo Está en un gran sociedad Bueno Si queréis darme un exam Yo me encargo de vaciarlo De verdad Vale a ver Os muestro lo que he hecho Esta mañana Gracias también a la ayuda De Esta mañana me ha hecho un cable Gamer maldito Porque me ha visto ahí Un poco apurado Dice Necesita ayuda Digo Hombre Pues yo te agradezco Si quieres ayudarme Y he hecho lo siguiente Vale Esto es así Y señores Señores Es esto Vale Vamos a ver No es una construcción Al uso O sea Es algo especial Lo que quería hacer ¿Os gusta? Mira he hecho esta especie De guardián Con un tridente El objetivo era Pues Respetar la forma original Del lago Vale Y lo he respetado al 100% Y he quitado el bloque Que estaba más Al interior De tierra De grava Y tal Y le he puesto en principio Uno neutral De este de primaverina A lo mejor lo cambio Por otro ¿Vale? Lo que más tiempo me ha costado Es hacerme un plazo de boquete De 19 de altura Son 19 de profundidad Para hacer este efecto óptico ¿Veis? ¿Os gusta? O sea ¿Os gusta todo esto en general o qué? ¿Verdad? Entonces esto lo voy a hacer allá He puesto el conduit Eh Lo he puesto aquí abajo Fijaos ¿Veis? Está aquí abajo O sea Que nos da La El oxígeno infinito Prácticamente Esta es la Esto es lo que yo estoy haciendo En el spawn Esto fue lo que Mira Aún queda tierra De lo que estuve quitando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tonacho! ¿Qué tal Lou? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Mira Tú lo veas un beacon Vas a ver un beacon Ahí está Vale El beacon lo voy a quitar De hecho El beacon ya una vez lo termine Lo quito y ya está ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Te gusta? ¡Ay! 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 ¡Venga lámparas! De estas De las primarinas Supongo que tendrá granja de calamares ¿No? Tengo granja de todo O sea Mi propia granja de primarina Me da calamares Tío Me da tinte ¡Ah! ¡Perfecto! Con lo cual ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy contento Lo que no sé La estatua Está muy guay ¿Eh Lou? Vale No te gusta tío Y lo de abajo Mira Lo de abajo Sí, sí, sí Lo de abajo Está cojonudo Está muy guay Esta mañana me he develado tempranito Y digo Voy a zanjarlo ya Lo voy a dejar así creo No sé si harías tú algo más No, no, no ¿Qué coño? Está de puta madre ¿En serio? ¿Te gusta? Sí, sí Lo único que tienes que Quizá Quizá Señalizarlo en la parte superior ¿Verdad? Algo rollo primarina Para que sepa Claro, para que sepa Que aquí está tu tienda de primarina Porque si no Nadie lo vas a ver Había pensado poner un cliente gigante No sé si es una locura No, para nada De hecho te animo a que lo hagas Vale Pues lo voy a hacer Y esta construcción tica Pequeña Dime Abajo ¿Esta de aquí? Esta es de... Esto es lo que he hecho acá Wendell Sí, está guapísimo A ver ¿A pesar que está guapo? Está muy chula, ¿verdad? Y es tienda de... Oh, de arena ¿A que está guapa? Está de puta... Ah, no Sandstone, arena Cristal también Uh, madre mía ¿A que está guapísima? Me parece una currada La de cosas que yo he encontrado ¿Eso? ¿Qué cabrón eres? Tú no has dicho nada por eso mismo Tú no has dicho nada por qué Porque es que Sí, he dicho que está muy bien Funciona, claro Está... Yo no mentiría, ¿eh? Tú me ves a mí con... Tú me estás... A ver, Lu, por favor Que soy un moderador de este servidor Tú me ves a mí... Con... Con... Con ánimo de... De yo mentir Decir mentiras Yo... 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 Diría, pues tiene su estilo Yo creo que no estoy haciendo Esto más o menos guay A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal lo estáis viendo, tío? Pin, pin Pedazo de tridentazo Creo que ya está listo Voy a revisar Quita estos andamios Coño, qué rápido lo has construido Sí, no, no Porque... Porque lo tienes ya hecho Eh... Eh... En creativo Ah, vale Era un post si acaso Oye, nice Tío, tío, tío Se ve muy bien el tridente Voy a quitar el beacon, ¿vale? Tío, por favor Se ve espectacular Yo lo habría hecho Un poquito más abajo Más abajo, ¿verdad? Bueno, para que se vea claramente Que ahí está... Yo lo habría hecho Un pelín más abajo Pero bueno, sí ¿Sabes qué molaría ahora? Un beacon Que atravesara todo el tridente ¡Plas! Sí, pero tienes que... Tendrías que poner dos beacons Uno abajo Y otro arriba Lo que pasa es que justo debajo Hay un conduit Y dónde pongo el beacon Es que se va a ver Ok Listo Vale Ahora solo falta No queda mal, ¿eh? Que esté el beacon ahí, ¿eh? Confirmado Ahora solo falta Que le demos un toque De... ¡Ah! Aquí está el tinta de blanco Y así parece la puntita, tío Ya está Vale, entonces voy a hacer lo siguiente Que se vea aquí Toda la tula Sí se ve bien Oye, tío Está guapísimo ¿Qué es que te diga? ¿Sabes lo que queda guapo también? Coger Eh... Mira qué chulo este efecto, ¿eh? ¿Tú sabes quién se ha dejado bigote? Ya está, ya está No, perdón, perdón, perdón Es que... Cuando... Lo has dicho en el tono de... ¿Sabes qué? Día malta también Digo, ay, lo del bigote ¿Tú sabes lo que sea lo suyo? ¿Lo sabes? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? Que me cogiera estos capullos ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Señores! ¡Dios! Están haciendo... Mira qué bonita Mira qué pasada Queda muy chulo, Lu Queda muy chulo, mis 10es Muchas gracias